Amplias expectativas, experiencias gratas al viajar a Harvard, esperan las integrantes del colectivo de fotógrafas de San Pablo del Monte, quienes, delatadas por sonrisas, expresan los nervios ante esta nueva experiencia, comentan Sofía, Natalia y Alma. Estamos muy orgullosas de que este proyecto llegue hasta Estados Unidos y más en una universidad que es una de las mejores de todo el mundo. Yo creo que esta experiencia va a ser única e inolvidable, porque, bueno, aparte de que es algo muy importante para todas nosotras, es algo que, pues, nunca creímos, como ya lo había dicho mi compañera, que iba a pasar, pero siento que, creo que es el… Bueno, todo el esfuerzo que hemos puesto, ah, es la recompensa de todo el esfuerzo que hemos puesto, y, pues, todas las clases y todas las sesiones que tuvimos, yo creo que es la recompensa de todo el esfuerzo que hemos hecho. Todo el trabajo que hemos hecho durante estos dos años, pues, refleja muchas cosas, no solo la exposición en sí, sino la misma esencia que tienen las fotografías que nosotros tomamos, el hecho de que cada una de nosotras, a pesar de hacer diferentes cosas, de las diferentes edades que tenemos, pues, continuamos, ¿no?, en estos dos años en los que nos hemos conocido, hemos aprendido muchas cosas de nuestro municipio, de nuestro estado, pero creo que también de nosotras mismas. Conocimientos, experimentaciones a lo largo de dos años de trabajo intenso, son experiencias acumuladas y reflejadas en cada una de sus imágenes, revelando su ser, su comunidad, costumbres y tradiciones, comentan Frida, Natalia, Jacqueline y Brenda. Es una foto de retrato, me gustó porque, bueno, pues, es que así es mi abuelita y, bueno, la fotografío como siempre, como realmente es lo que es ella. Como ella dijo, es totalmente natural, no tiene nada de Photoshop ni nada, es realista, y, pues, ahí marcan las arrugas, pero, pues, no sea, bueno, no es, para mí no es algo feo o así, porque es algo, son arrugas de muchas experiencias y muchos años que ha vivido y todo lo que ha pasado, pues, esas arrugas son parte de ella. Las fotos que vamos a llevar, ahora sí, Cajarba, es de la comunidad, de las tradiciones de aquí de San Pablo y queremos que se sientan orgullosos de aquí en nuestro municipio y que vean cuáles son nuestras tradiciones. Todas tenemos un diferente punto de vista acerca de ellas, inclusive la persona a quien las tomó. Yo creo que todas tienen un sentimiento o quieren dar a conocer algo. Diana Victoria Mastranzo Morales, Vianey Morales La Telpa y Guadalupe Cano Juárez, al igual que sus compañeras fotógrafas, esperan que este viaje sea el inicio de muchas cosas más. Luz Estela Hernández Telles, jefa de Patrimonio Cultural y Programas del ITC, comenta de las actividades a desarrollar en la Universidad de Harvard. Se organizaron una serie de actividades en torno a esta exposición y hay un panel, dos paneles, que tratan el tema de cómo se asocia el arte o la actividad artística con la temática de resolver o dar alternativas ante esa situación que hay en el país, que es la violencia y el crimen organizado, etc. El colectivo partirá el 24 de febrero. 25 es día de la inauguración. Mesas de trabajo, seguido de sesiones fotográficas, visitas museos y el retorno a su ciudad natal, de la cual llevan una muestra de la riqueza cultural, artesanal, de tradiciones y costumbres. Reconocimiento a su entrega, esfuerzo y trabajo constante durante dos años. ¡Gracias!